Hola que tal a todos, en esta ocasión lo que voy a hacer es comentarles algo que a mi manera ha sido de buena práctica antes de actualizar un sistema operativo, por ejemplo derivados de Red Hat, en este caso yo estoy utilizando un Red Hat 8 tú lo puedes también aplicar para Oracle Linux, CentOS, ya sea la versión Stream o la que tengas ya que yo lo he hecho tanto en Red Hat 6 al 8, CentOS del 6 al 8 también y en Oracle Linux 6 y 7 entonces aquí pues para actualizar una buena manera o tomar de buena práctica es tratar de hacer un tipo de simulación de actualización ¿esto a qué se debe o por qué se debe de realizar? bueno pues ahorita que he tenido un poquito de más experiencia y también por recomendación de algunos de mis compañeros pues lo que se realiza es hacer este tipo de pruebas de actualización o simulación de actualización ¿y en qué consiste? pues bueno, consiste en tratar de hacer una simulación de una actualización ya que en ocasiones cuando un servidor se tiene encendido por bastante tiempo en ocasiones tiende a tener alguna falla de conexión de repositorios o de actualización de dependencias o marca simplemente error al aplicar el Zoom Update ya sea porque tiene ahí algún tipo de no defecto sino porque no se ha usado por bastante tiempo es un poco raro pero también sabemos que podemos hacer un tipo de limpieza con Zoom o DNF en este caso yo voy a utilizar Zoom, ya sé que DNF pues es la novedad sobre todo aquí en Red Hat 8 porque también pues lo trae ya Fedora, pero eso es para escritorio y pues yo lo que hago es lo siguiente, como ven estoy utilizando Red Hat 8 de hecho aquí dice que es un tipo Fedora aunque pues obviamente yo lo bajé de Red Hat y yo lo que recomiendo es hacer lo siguiente, antes de comenzar si tú lo tienes en una máquina virtual como yo pues realiza un respaldo del sistema operativo completo o un snapshot ya que pues te ayudaría también muchísimo ya que en equipos como decía ya llevan bastante tiempo en ocasiones marca algún problema con las dependencias o que no detectó a tiempo ese tipo de situaciones y en lugar de dejarte colgado con actualizaciones pues lo puedes simular antes para revisar en donde tienes algún problema inclusive con la suscripción si tú tienes un problema con la suscripción de Red Hat y tenías que actualizar ese mismo día el servidor y no te diste cuenta antes de actualizar pues pudieras haberlo resuelto desde antes para poder realizar la actualización entonces por recomendación pues vamos a hacer un check update para que veamos si la suscripción pues está todavía activa y ver qué son, cuáles son los paquetes que se van a actualizar en este caso pues ya nos mostró aquí toda la lista si nosotros vemos pues nos muestra cuáles son los paquetes a actualizar y cuáles son los paquetes obsoletos que se van a actualizar entonces pues ya aquí tenemos todo creo son 200 y cacho paquetes, ahorita lo van a ver y para hacer la simulación pues lo que vamos a utilizar es un comando que es este bueno aquí voy a limpiar la pantalla vamos a utilizar yum-y update bueno el menos y ya saben que es para aceptar todas las actualizaciones obviamente si vamos a actualizar pues vamos a darle que sí a todo a menos que tengamos alguna excepción al kernel o alguna actualización de parches de seguridad que no querramos pero ya lo vamos a ver después ¿por qué digo esto? porque precisamente si tú dices bueno va a haber actualizaciones de todo el sistema operativo sobre no sé algún aplicativo de Java por ejemplo que es lo más común que yo he visto pues muéstrame qué versión es si en mi caso mi aplicación o x o y no lo necesito pues lo voy a omitir y pues ya pueden ahí determinar ese tipo de exclusiones pero bueno vamos a agregarle entonces esa era una pausa vamos a agregarle entonces al yum-update un parámetro que se llama set-op set-opt y vamos a agregarle una bandera que en este caso es un flag test o de prueba entonces lo que va a hacer es simular la actualización vamos a verlo de hecho aquí va a servir para varias cosas miren inclusive le voy a quitar el menos y para que ustedes lo vean porque pues aquí nos va a preguntar qué es lo que va a hacer entonces va a revisar en los repositorios va a darnos toda la información si yo le hubiera puesto el menos y pues ya hubiera pasado aquí dice que se van a instalar 19 paquetes y se van a actualizar 279 entonces ahí tenemos nuestra primera lista ahorita vamos a ver cómo se puede validar esto porque igual te puede servir para cuando la gente que gestiona algún elemento de algún aplicativo de base de datos o sea lo que tenga inclusive por ejemplo si maneja Kubernetes o OpenShift y todo esto pues le va a servir para saber si es compatible o si existe algún cambio significativo y ya tú le puedes entregar toda esta lista pero ahorita lo vamos a ver entonces le damos que sí va a empezar a no a instalar a descargar todos los paquetes necesarios en este caso ya son un total de 298 paquetes no se va a llevar mucho tiempo por eso lo hice de una vez ahorita vamos a ver en una buena práctica lo que les comentaba de cómo si tienes una aplicación o si se tiene una aplicación y alguien más la está desarrollando algún tercero o alguien de tu equipo la está desarrollando y que no tenga problemas para tener una compatibilidad o cambios drásticos sobre alguna actualización por muy mínima que sea pues tú le puedas entregar un reporte ¿sí? porque digo aquí en bruto tú le podrías decir oye ven pues ven y checa las versiones ¿no? pero pues eso no sería como que lo más óptimo o lo más ortodoxo para que alguien esté viendo la consola de por sí es algo un poco confusa para alguien que pues no maneja el sistema operativo y eso puede dar hincapié a que pues se tome a lo mejor una mala decisión en actualizaciones entonces se hace de esta manera más recomendable ¿no? y como les decía si alguien no quiere que se actualicen los paquetes del kernel o los paquetes Java en específico se pueden excluir cosa que ya después les mostraré más adelante cómo cómo se puede hacer entonces ya aquí hace la simulación de la descarga me parece que este es el paquete más pesado por eso está tardando un poquito más pero pues ya casi está entonces como vieron apareció la lista le dimos que sí ahorita está completando todo y si vemos que todo las transacciones que todo pasó correctamente y que dice que los paquetes fueron descargados eso sí los paquetes cuando tú haces esta prueba los paquetes se van a quedar descargados no se simulan porque por ejemplo como vieron ahorita sí se descargó y de hecho hasta ahí nos dice el bitrate de descarga cuánto peso el archivo cuánto duró y todo eso y aquí nos da la recomendación al final de que puede eliminarse haciendo un jump clean entonces este de hecho por ejemplo puedes hacer un jump clean all se escribe de esta manera jump clean all para que limpies todos los paquetes que se acaban de descargar pero pues ahorita no lo vamos a hacer inclusive en en dnf es el mismo nada más pones dnf clean all y ya te elimina todos los paquetes para que no queden rastros de otros paquetes desactualizados ¿sí? entonces eso sería por recomendación ahora yo lo que les quería comentar es que por ejemplo si ustedes van a entregar algún reporte aquí le voy a poner que sí lo voy a volcar en un archivo ¿no? o lo puedes volcar en algún archivo para que este se vaya de esa manera y no tengas este problemas con con ello ¿no? entonces aquí como no tengo en este teclado vamos a buscar no tengo mi mi símbolo entonces lo voy a aparecer aquí vamos a poner aquí símbolo mayor que sí porque la verdad es que no lo tengo en mi teclado ¿dónde lo puedo copiar? aquí y entonces aquí tú le pones actualización este punto txt ¿sí? entonces haces que corra lo mismo obviamente aquí ya no nos va a preguntar de la actualización ni nada de eso como ven nada más está parpadeando el puro cursor ya como tenemos descargado los paquetes ya nada más va a validar que sí sean los que son este qué paquetes se van a actualizar y como ven ya terminó o sea este proceso es más rápido inclusive si yo hago esto bueno aquí este flags igual a test si yo hago esto de igual manera va a ser muy muy rápido ¿por qué? porque ya los paquetes ya los identificó ya están las descargas miren de hecho ya dice que se lo va a saltar porque ya está descargado y al final nos va a decir que ya todo está correcto ¿sí? pero bueno hablando del paquete este aquí lo vamos a ver actualización punto txt aquí lo volcamos en un archivo bueno yo aquí le hice un cat obviamente se ve exactamente igual para yo poderlo pasar y decirle mira aquí están todas las versiones de todo lo que se va a actualizar para que no tengas problema por ejemplo aquí el OpenSSL ahorita de hecho hubo ahí una advertencia de de esto este en en Red Hat entonces pues esto te puede servir para que mejores o o dejes como está tu actualización ¿no? porque en ocasiones igual puedes omitir algunas actualizaciones de paquetes y así te puede funcionar mejor entonces espero que esta información te sirva y nos vemos en otro video un saludo un saludo y nos vemos en otro video Gracias por ver el video.